¿Qué onda pareja? Pues con la novedad, que mi nivel de estrés está muy alto Y mi veterinario me recomendó pasar unas vacaciones lejos de los panzones para relajarme Y voy rumbo a Mazatlán Ahorita ando pasando por el espinazo y por el baluarte Y llegué a chingarme unas gorditas como las que me trago en mi tierra A ver si hay de moscas, almohón de ajo y de mosquitos Aunque viéndolos bien, mejor de mollotes no, ¿verdad? Porque luego me va de dengue y está cabrón Ay, con sus permisos mis rada-libres Pues aquí ando en lo que será mi segunda casa Porque Mazatlán es la playa de los laguneros Miren nomás el cranky Así se llama este estadio de mis compas los monarcas morados Ahorita no hay juego Pero como ya les valió madre el protocolo y semáforo Pues ya empezó a venir la gente Y como yo soy rana y tengo fuerza moral El COVID me hace lo que el viento Juárez Para que no me digan que me ponga cubreosicos, eh Fuga pasa malecón Arre, a menos recio Ay, qué bonito paseo del centenario Ay, qué bonita también su catedral Aquí hasta un pobre se siente millonario Pero, qué bonito Es todo lo que hay en Mazatlán ¿Eh? ¿Qué les parece? Aquí directito en la voz México Bueno, yo no soy pobre, eh Acuérdense que soy amo y señor Del Rincón del Santos Ya quiero ver ballenas Pero de esas ballenas de Pacífico Que me voy a empinar Para ponerme como placa de tráiler Al rato le caigo a la Isla de Piedra Y más tarde al Valentinos A ver si me apaño una gringuita Así le digo que yo soy el dueño del señor Frogs Ah, ¿verdad? Esa no se la esperaban Bueno, ya les di material a los teletubbies Aprovecho para mandarle un besito A nuestra invitada de hoy La señorita Gavilara ¿Qué tal? Bueno Reporto desde la perla del Pacífico Don Rana